Hola, bienvenido a todos y a todos, bienvenidos a mi canal. Como ustedes saben, soy Daniel Verdín. Desde aquí les mando un gran beso, un gran abrazo. Hoy vamos de horóscopio, en este caso vamos con el signo Leo. Así que Leo, desde aquí te mando toda mi energía, toda mi vibración, te mando un fuerte beso, un fuerte abrazo y a ver qué nos depara en los próximos días, tanto en el amor como en la parte laboral, económica. Para eso utilizaremos como siempre el tarot y la evidencia, tanto por el amor como por la parte económica. Y utilizaremos, tanto por el de los arcángeles, la diosa del oracu y el tarot del paraíso, a ver qué mensajes nos tienen preparados para el día de hoy. Al final, como ustedes saben, vamos con el péndulo. Al sí, a ver qué va a pasar, qué nos va a traer en esa pregunta que nos está afectando, digamos, de una forma negativa. Entonces, nos crea mucha angustia y mucha ansiedad. Vamos a ver cómo están alineados los planetas, qué nos dicen esos astros, qué energía tenemos para estos próximos días. Por lo cual, yo les voy a pedir al signo Leo, que si les gusta, que le den un like, que lo compartan, que se suscriban al canal, que le den a la campanita para que le lleguen las notificaciones y no olviden escribir todos los vídeos para ese sorteo de esa actitud de evidencia y ese ritual. Cualquier duda, cualquier cosa, ahí están los teléfonos para consultar conmigo en privado. Por lo cual, comenzamos. Acuérdense de la página vidente danielverdín.com. Ahí pueden ver todos los interactivos, todos los horóscopos, los chats directos, todo lo que ustedes deseen, yendo a la página. Bueno, comenzamos con el signo Leo. A ver qué nos trae. Vamos a utilizar ocho cartas, vamos a sacar ocho cartas, a ver qué nos dicen, qué lectura podemos sacar de ahí, con la evidencia también, y a ver qué colección tenemos para ese signo Leo para los próximos días. Recordarles siempre que son lecturas totalmente generalizadas, si no se sienten identificados. Bueno, de entrada sé que hay un sufrimiento marcado, veo una lucha intensa. Aquí tenemos la sota de espadas, pero tenemos la torre marcada. Pero cuidado porque está en un punto donde hay momentos que ustedes no saben qué hacer, qué paso dar, qué, si seguir adelante, si no seguir, están, digamos, por momento en un punto, digamos, como que no ven la salida, no ven la proyección, no ven el cambio, y todo eso les está creando, les está acondicionando directamente en la situación. Porque es una situación difícil que ustedes mismos están viviendo y lo están a la vez proyectando inconscientemente. Porque yo veo salidas, yo veo que esto va a ser como una etapa de vuestra vida, y yo siento que van a abrir como una nueva etapa. Me hablan de un gran comienzo o de un nuevo comienzo, donde al final van a tener el gran éxito y la gran satisfacción de que todo esto vuelva a surgir. Por lo cual, el destino va a ser que el amor dé un gran giro para ustedes para bien. Va a haber un giro importante, donde al final van a haber lágrimas, pero lágrimas de alegría, lágrimas de gran satisfacción y de gran proyección y de gran cambio para ustedes. Por lo cual, deben agarrarse a todo lo que va a acontecer. Si les puedo asegurar, para ese signo Leo, que ustedes son, como digo yo, leones que rugen y con una fuerza mayor, con una capacidad de resolver y de cambiar las cosas, por aquí ustedes van a poder cambiar y van a poder establecer lazos de nuevo con esta relación y con esta persona. Hablan de esa reconciliación y de esa unión que es fundamental y muy importante en estos momentos tan difíciles que están viviendo y que han vivido. O sea que ha sido un poco, digamos, bastante límite por las consecuencias y por todas las cosas que han ido surgiendo progresivamente. Entonces, quiera o no, ha habido una gran tensión y una situación que para ustedes no ha sido de gran facilidad. No ha sido fácil por todo como ha ido surgiendo y por como ha ido correspondiendo la situación en sí. Por lo cual, lo que quiero decirles en estos momentos, que no tengan dudas que los cambios que vienen van a ser reales y muy importantes a la vez. Y todo esto va a traer unos acontecimientos que estoy seguro que van a ser muy fabulosos y muy estables hacia vuestra persona. Por lo cual, por aquí, de entrada, yo veo la unión, veo la reconciliación y veo cómo que todo va a surgir a partir de ahora. Por lo cual, la frase del día de Parecino es el gran giro que va a dar el destino en el amor para ustedes. El gran giro que va a dar para ustedes. Así que estén muy pendientes a las nuevas cosas, a las nuevas situaciones que van a vivir, que van a acontecer y que les puedo asegurar que va a ser algo que a ustedes les va a dejar les va a dejar muy satisfecho todo lo que va a suceder porque va a ser algo para bien, va a dar algo que les va a dar a ustedes una garantía, un cambio y una situación totalmente de gran estabilidad. Así que felicidades para el signo Leo. Cualquier duda, ahí están los teléfonos. Y si no se identifican, por favor, déjenlo correr hacia el destino. Vamos al tema laboral, económico. A ver qué les puedo decir, qué conexión puedo tener a partir de ahora. A ver qué energía yo percibo y siento en estos momentos. Bueno, vamos con el tema laboral, económico. Bueno, hablan también de inicios, de cambios, de proyecciones nuevas. Después de tanto esfuerzo, de tanta lucha que han tenido, ¿vale? Como que el factor suerte va a estar de vuestro lado. Digamos, está todo alineado y en un punto donde todo va a ser favorable. Digamos, está en un punto ilimitado y que no van a tener obstáculos para conseguir vuestros proyectos y vuestros objetivos. Otra cosa es que ustedes no confíen o no quieren coger el camino que ustedes desean, que ustedes ven, sino quieren coger otro camino. Ustedes son libres de hacer o deshacer lo que ustedes quieran. Ahí no va a influir vuestra energía, vuestras cosas. Pero sí siento que tienen que tener que volver a empezar, pero volver a empezar con un gran éxito, tanto económico como el laboral. Sí me hablan de que deben ser cautos a la hora de firmar, a la hora de dar paso, a la hora de hacer cosas que como que se informen bien. Como que todo lo lleven muy, muy cuidadoso, muy, muy marcado para que no se lleven ninguna sorpresa, ni haya ninguna situación de estafa o algo que les pueda repercutir en la parte tanto profesional como personal. Si veo que ustedes van a ponerse manos a la obra, si los veo enfocados en crear la lucha, en llevar esto adelante y veo que al final van a conseguir esos objetivos, esos objetivos que les van a dar una satisfacción y una situación súper positiva. Por lo cual, lo que sí les puedo asegurar, y lo tengo muy claro, que ustedes van a sacar todas las fuerzas, todas las energías y toda la capacidad para que esto salga adelante y va a ser en los próximos días. Van a tener, como digo yo, esos resultados que tanto ustedes esperen y que tanto están al pie de los caballos para que todo esto se dé, para que haya un cambio y una situación realmente nueva. Algo que de verdad les dé una garantía de estabilidad y de gran propósito, por lo cual la suerte, les voy a repetir, está de vuestro lado y deben aprovecharlo al máximo. No deben bajar la guardia y deben continuar. Así que felicidades para ese signo leo en la parte laboral y económica. Cualquier cosa, cualquier duda, ahí están los teléfonos y ya saben, si no se identifica, déjenlo correr hacia el universo. Vamos con el poder de los arcángeles. A ver qué mensaje nos quiere dar, qué conexión puedo percibir en estos momentos. Vamos a ver cómo gira la energía ahora mismo. Es muy importante lo que les digo, conectar y vibrar de la mejor forma. Bueno, aquí nos sale el poder de los arcángeles, nos sale la emperatriz. Vale, una carta importante para el signo leo. Es el momento de actuar conforme a tus planes. La creatividad se ve recompensada, medios lugosos y abundante. Es el momento de actuar conforme a tus planes. La creatividad se ve recompensada, medios lugosos y abundante. La emperatriz, esto para el signo leo. Así que, están en un momento, les estoy diciendo, importante ese mensaje, analícenlo, reflexionen y verás cómo estoy en mi razón hacia el signo. Así que vamos a ver qué nos marca la diosa. ¿Qué mensaje nos quiere decir? ¿Qué puedo percibir ahora mismo? La diosa Cerna, suministros infinitos. Se te provee para hoy y para todos tus mañanas. La diosa Cerna, suministros infinitos. Se te provee para hoy y para todos tus mañanas. Esto es lo que nos marca directamente la diosa del oráculo. Vamos con el tarot del paraíso, a ver qué mensaje nos trae, qué conexión puedo percibir y sentir ahora mismo. La tierra es nuestra escuela. O sea que, todo lo que estamos viviendo, lo que estamos haciendo, lo que estamos llevando a cabo, es como que nos estamos empoderando. Nos estamos haciendo más fuertes cara a un presente y al futuro. La tierra es nuestra escuela. Esto es lo que yo siento que deben conectar en estos momentos. Bueno, vamos con el pendulo, al sí o al no, para el signo Leo. ¿Vale? A todas esas personas, a esa pregunta que le está afectando o le está creando muchos pensamientos, muchas perturbaciones, hacia el sí y hacia el no. Hacemos la respiración. Y conectamos. Y aquí, directamente, por lo que puedo sentir, lo que me marca totalmente es un sí. ¿Vale? Para ese signo Leo, a esa pregunta que me están preguntando. O sea que, así que espero que sea de vuestro agrado, que hayan conectado, que hayan sentido lo mismo que yo. ¿Vale? Y que realmente sea positivo. Y que realmente sea positivo. Así que, espero que de verdad les guste y conecte en estos momentos. Bueno, estamos terminando. Desde aquí les pido, espero que les haya gustado, que les sea de gran ayuda. Que la idea está hecha con mucho amor y con mucha energía que esto de verdad les ayude. Yo lo que les voy a pedir es ese like, que lo compartan, que se suscriban al canal, que le den a la campanita. Escriban debajo de los vídeos. Y nada más. Yo lo que sí les he deseado lo mejor. Cualquier duda, ahí están los teléfonos para consultar conmigo en privado. Yo les mando toda mi energía, toda mi vibración al signo Leo. Les mando un fuerte beso, un fuerte abrazo. Por favor, cuídense mucho. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!